Ante la denuncia de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados por los cobros excesivos de la Comisión Federal de Electricidad, el presidente de la Junta Directiva y Coordinación Política del Congreso del Estado, Felipe Cervera Hernández, anunció una posible intervención del Poder Legislativo para frenar las excesivas tarifas de energía eléctrica en Yucatán. Si ellos consideran necesaria nuestra intervención, por supuesto, por mi parte estaríamos plenamente dispuestos a apoyar todo lo que sea en beneficio de la economía local. En la entrevista, Felipe Cervera calificó como radicales los cobros excesivos de la Comisión Federal de Electricidad que no solo dañan al sector restaurantero, sino también la producción y las fuentes de trabajo en la región yucateca. La tarifa comercial que ha tenido las variaciones a la alza, muy radicales que les han perjudicado y finalmente si tú perjudicas a quien produce o presta un servicio, como es el caso de la Canirac, o se perjudica evidentemente a todos los usuarios de ese servicio. Con información al momento reportando para el Ciencias Noticias. Eclipse, Televisión Digital.